Diana, escúchame bien, tienes que llamar a Yolo y decirle que a Ramoncito le pasa algo muy malo, pero tienes que hacerlo super épico así y que se lo crea así y siéntelo en tu corazón Yolo, algo muy malo le pasó a Ramoncito No No, 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 no puede ser Hola, hola aventureros, espérense listos porque hoy se viene una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está usando mi Canta conmigo, no tengas miedo, muestra mi turito como un guerrero, solo sé tú mismo, muy aventurero, en Yolo Aventuras, na, 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 na Yolo Aventuras Bueno chicos, se preguntarán, ¿por qué estamos haciendo silencio? Y es que estamos planeando algo malvado Usted es diabólico Sí, güey, como ustedes sabrán, en este canal hacemos cosas muy divertidas, muy chistosas y tenemos tiempo que no hacemos una broma Ay, sí, bueno, ya queremos olvidarnos de todo esto que pasó en la casa y todas las cosas terroríficas y pesares Claro que sí Como se dan cuenta, Yolo no está con nosotros porque le vamos a hacer la broma a Yolo ¿Y por qué? Bueno, porque sí, güey, porque así es la vida Sí, creo que tienes razón Sí, chicos, ya lo le dieron en el título, así que bueno, ya saben de qué se trata la broma Vamos a hacerla con nuestro conejito Ramoncito Sí, y también ustedes saben, aventureros, que también tenemos a Rimi y a Ramoncito Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué Rimi no está aquí con nosotros? Bueno, porque Rimi se enfermó y lo tuvimos que llevar al hospital Oye, ¿qué está pasando? Chicos, Mariana y yo tuvimos que agarrar un taxi de emergencia Claro, obviamente cubriéndolos con tapabocas y todo eso Porque es que Rimi estaba muy enferma, tenía una patita muy hinchada Y tuvimos que dejarla hospitalizada porque es que nos preocupaba Chicos, vinimos aquí al veterinario, Mariana y yo, y estamos preocupados Porque a Rimi le dio una enfermedad que se llama sarna en las patitas Miren cómo tiene esas patitas Entonces el veterinario nos dice que se va a apelar Nos dice que hay que dejarla hospitalizada porque se va a poner peor Porque ya la sarna la tiene avanzada Y resulta que eso le empezó como si hubiese una dita para acá Porque nosotros todos los días la vemos y no tenía eso Y ahora, de repente, cuando lo estamos revisando ¡Epa! ¿Y esto qué es? Como que se le desarrolló de un día para otro Horrible, entonces vamos a tener que dejarla aquí Sí, la vamos a tener que dejar por un mes Y Ramoncito, bueno, no lo han revisado Pero lo vamos a revisar en un momentito Bueno, espero que muy pronto la podamos tener aquí con nosotros Para darle muchos besitos Vamos a ir a regalarnos ¿Se acuerdan de la broma que yo lo hizo en su canal? De que le dio de comer Ramoncito a Mariana ¡Ay, sí! Fue lo susto más horrible que he tenido en mi vida Sí, 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 hablando de sustos Me acuerdo que una vez cuando vivíamos en la otra casa En la casa de los cracks Se nos perdió Ramoncito Y es porque Mariana tenía en su baño como que una reparación Y habían dejado un hueco abierto Ramoncito se metió por aquí debajo de las guinas Y Yolo se puso demasiado, pero demasiado nervioso Sí, yo creo que Yolo entró como en shock Empezó a sudar, no hablaba, temblar O sea, él sintió como pánico de que Ramoncito nunca pudiera salir de ahí Sí, sí, es verdad Yolo no es tan pegado así a Ramoncito como Mariana Pero él igual lo quiere mucho Y siempre le hace cariñito a Ramoncito, a Roja, a Grinny, a Grinny A todos los animales Y eso da fiel para hacerle la broma y que quede perfecta Porque vamos a fingir que Ramoncito lo van a atropellar Ay no, esa broma me parece muy fuerte Yo no quiero decir No, Mariana, sí, tenemos que hacerla Mariana, claro que sí Y el primer paso que vamos a hacer Es que vamos a colocar cámaras escondidas por toda la casa Para grabar las reacciones Yolo A eso se le llama estrategia El plan es que le vamos a decir a Yolo Que vamos al parque a patear a Ramoncito Porque no está Grinny Y nos sentimos tristes Y ustedes saben que a él no le gusta salir mucho Entonces yo creo que eso puede servir Sí, 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 chicos Siempre que salimos a hacer el mercado O cosas así Yolo nunca quiere ir Pero se entiende Porque es lo correcto Y obviamente tampoco va a querer salir A llevar a Ramoncito al parque Aunque los animales necesitan distraerse Sí Tiene razón, ¿no? ¿Qué dice? Ok, bueno Entonces lo que vamos a hacer es ir a invitar a Yolo Que vaya al parque con nosotros Y obviamente va a decir que no Porque ya sabemos la respuesta Sí, vamos a sacar a Patear a Ramoncito Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vámonos, pues Vámonos Pero con ese ánimo No vamos a poner ninguna cámara Vámonos Métenle plomo, crack Comproviso Yolo No se ve fachera la sala, ¿no? ¿Eh? Fachera, ¿no? Fachera Bueno, ya la voy a poner por aquí Viene escondida Para que nadie la vea Ya está Mira, Yolo ¿Qué pasó? ¿No vas ahí al parque? ¿El parque? Sí, vamos ahí a pasilla a Ramoncito No, no No tengo tiempo Estoy analizando los videos de crack Ah ¿Ah, qué? ¿Qué va? ¿Ya tomaste la decisión? Sí, yo creo que es hora de hacer Ah Bueno Eh Dale, chau Una hoja más tarde Bueno chicos Ya la primera fase del plan está hecha Que puede esconder las cámaras Y pues Poner a Yolo así Ah, yo no escondí la mía Ah, no, mentira Claro que sí Era la más importante Claro que sí, ya la saben pero no vieron Bueno chicos Ya estamos en el parque Así que Bueno, ¿qué vamos a hacer Para seguir con este plan? ¿Qué se le ocurre? No lo sé Creo que hay que jugar con Ramoncito Y ya Sí, ya ¿Y esperan? No, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos hacer historias Y subirlas a Instagram Para que yo lo vea Que estamos aquí en el parque Con Ramoncito Ah, obvio Pero si no, ¿para qué vinimos? Ah, claro Para que sea más creíble, ¿no? Exacto Vamos a grabar pues Ok, ve Ramoncito está en una caja Porque no lo queremos sacar Porque hay mucha caca de perro Sí, mira Eso parece de caballo Es que miren eso Qué perro hizo eso Qué asqueroso Entonces Nando lo va a sacar por aquí Porque por aquí no hay caca No hay caquita Bueno Mira Ramoncito Ay, mira qué bonito mi bebé Ay, ay, mi príncipe Hermosísimo ¿Cuánto tiempo tenía sin salir Ramon? Tenía mucho tiempo 10 meses 10 meses Sí, míralo Imposible Ok, Mariana ¿Vas a grabar la historia ya? Sí Ami, cuéntalo Sí, salimos con Ramoncito Estaba triste Ay, mi bebé Hermosito Ay Pero corre Ramon Te sacamos pa' aquí Pa' que te quedaras allí ¡Vente! Ajá, ahí va a correr Va a ir Ramoncito Ah, mira Ramoncito Oye, te está escondiendo Vamos a la muerte Ah, yo creo que le gustó mucho Que fuéramos al parque Está grandísimo Esa historia no sirve ¿Por qué no? Porque no se ve feliz Tiene que correr Él no corre nunca Claro que sí Ya vas a ver Bueno chicos Estamos aquí con Ramoncito Miren cómo está corriendo Está feliz Está contento Porque, bueno Tenía tiempo sin salir Porque estábamos en cuarentena Pero hoy Es el día ¿Qué se hizo? Se perdió No puede ser ¿Dónde está Ramoncito? Ahí está, ahí está Aquí está Aquí está Ramoncito Eres más tonto De lo que supuso ¿Subiste la historia o qué? Sí ¿Seguro? ¿Y Yolo no la ha visto? A ver Te he visto ¿Y tú Mariano la subiste? Sí, pero Yolo no la ha visto No, no la ha visto Güey Pero es que Abeche sí la vio ¿Eh? ¿Pero cuál de los dos? Son dos Ah, ya No Viste, ese me vive stalkeando Güey No, te tiene rabia No crees, lo dudo Chicos Yolo no está viendo las historias Entonces lo que vamos a tener que hacer Es etiquetarlo Chicos Servió la estrategia Ya, Yolo vio la historia que subí ¿Ya la suya también? Sí, sí, ya lo vio Ya lo vio El resultado fue como esperaba Ok Pero ahora qué va a pasar Bueno Ya la vio, entonces Vamos a llamar a Yamit Para ver si todavía las cámaras están grabando Y si todo está saliendo perfecto, ok Ok Llama a Yamit pues Llama a Yamit Llamas, llama a Yamit A Yamit Llamas a Yamit A Yamit A Yamit ¿Qué haces Nando? Estoy nervioso ¿Por qué? Llama a Yamit Ya está llamando Llama a Yamit Aló Yamit Hola Mira Dime Ok, perfecto, perfecto Bueno, está bien, gracias No puede ser, no puede ser Vamos al paso número 2 No, número 3 ¿Número 3? No, apenas íbamos por el 1 No 1 es preguntarle a Yolo si iba con nosotros 2 estará aquí 3 Llamar a Yolo Bien, muy bien ¿Y ahora cuál es el otro? Ser malo Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Mariana Escúchame bien ¿Qué? Tienes que llamar a Yolo Y decirle que ahora a Monchito Le pasa algo muy malo Pero tienes que hacerlo súper épico así Y que se lo crea así Y sientelo en tu corazón Ya, ya llamo ya Sí, sí, sí Apurate y filtra el número de Yolo también Voy a dar mi mejor actuación Gánate el Oscar, Mariana Sí, gánate el Oscar Tienes que ganarte el Oscar Tienes que ser la mejor actriz de reparto ¿De reparto? ¿Protagonista? No, yo soy la protagonista ¿La protagonista? Los de reparto son los mejores Mariana ¡Yolo! Algo a mi mano le pasó a Ramoncito No ¿Qué pasó? ¿Y a mí? ¿Y a mí? Dime ¿Qué es eso? Me llamaron y que le pasó algo a Ramoncito ¿Qué le pasó? No, pero yo no sé nada ¿Dónde están ellos? No, no sé Creo que están en el parque ¿Qué puede ser? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué te dijo? No, no, no sé Me dijo que le pasó algo malo No ¿Será que lo mordió un perro o algo así? No, no sé Es que a mí no me ha llamado No me ha dicho absolutamente nada Tampoco Yo le dije que le pusieran un collar No puede ser Pero qué actuación ¡Aplauso, Nando! ¡Aplauso! ¡Clac, clac, 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 clac Aquí están los cadielos caes Para Mariana Ávila Quiero agradecer a toda mi familia ¿Y a mí y la academia? Amigos A todos A Ramoncito Mira dónde está Ramoncito, ve Está allá Está entre las matas ¿Acaso no lo viste venir? Ok, ok ¿Pero ahora qué sigue? Nando, trajiste el paño ¿Qué? El paño para envolver a Ramoncito ¿La toalla? Sí Mira, la tenía atrás ¿Qué tienes tú atrás? No me veas Sí, aquí está ¿Para qué es esto? Para envolver a Ramoncito ¿Para qué? ¿No tiene frío? Quiero ir a casa Es para llevarlo para la casa Envuelto Pero, ¿sabes qué? Yo tengo algo más épico todavía Miren esto lo que tengo por aquí ¡Sangre! No, ¿pero para qué? Mariana, si vamos a hacer esto Lo vamos a hacer bien ¿Verdad, Nando? ¿Le vamos a echar sangre falsa a Ramoncito? No, no A la toalla le vamos a echar aquí Y entonces envolvemos a Ramoncito Así, mira A ver, o sea Vamos a echar Vamos a echar de una vez Pero me parece demasiado No, toma, toma, toma No me gusta eso Dame acá Tú no sabes usar la sangre No, ¿cómo que no sé usarla? No sabes Si yo la traje Ok Le echa allí No me vayas a manchar, Nando No No puede ser No puede ser, mira Uy, mira eso Esto es demasiado épico Ok, ahora viene el paso más complicado Que es agarrar a Ramoncito Que está por allá Miren Vente, bebé Mariana con cuidado Sé una cazadora Él no viene así Toma Toma, toma No, Mariana agárralo Agárralo, Mariana Eso, venga Venga Es hermoso Miren, es que no es hermoso No es el conejo más lindo Al lado del pájaro muerto Cuidado, Mariana Miren esa tremenda moscota Unos momentos después Ok, Ramoncito Tienes que ser un actorazo ¿Está bien? Tienes que quedarte tranquilo Debes que se mueble la toalla Sí, mira esa manchota de sangre Ok, bueno Nuestra actuación va a estar en tres Dos, uno No No puede ser No puede ser No 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 No, mi bebecito No puede ser, Ramoncito Vale Vale, ya te dije Que no había que dejarlo en la calle Vale No, no No No, fue un perro ¿Un perro? No Joder, Mariana Pero es que fue persiguiendo A un perro Y lo atropelló No, pero no lo dejas a ver Pero lo No, no es el veterinario Vale No, no Ay, no Sí Yo les dije Que pusieran Correa No Pero es que Correa Que vino un perro Y empezó a perseguir Pero se está moviendo Póchale Ramoncito Tenías que actuar Ramoncito Es bueno No puede ser Ramoncito Arruinaste la broma ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¿Es falso? Todos se pasaron Están locos ¿Cómo voy a hacerme eso? No, no, no Se pasaron Esa es la venganza de Mariana ¿Cómo hiciste a mi clase? Me había comido Ramoncito Siempre lo que sentí Mira pobrecito ¿Estás asustado? No, no, no Se pasaron Se pasaron Me la van a pagar esto Con eso no se juega ¿Cómo van a hacer que se murió? Ay bueno Pero tu vecino me la van a comer ¿Qué mina? Dame acá Dame acá Pero es que se muerto mucho Yo mejor debo de grabar esto Ay no mames Se pasaron Se pasaron esta vez Con eso no se juega Menos mal que Ramoncito Está bien Aquí conmigo Pero Esto no se va a quedar así Voy a hacerles una broma Súper épica A Mariana A Nando Y a Panda Así que vayan al link De la descripción Porque en mi canal Me las van a pagar todas Vayan a ver No sé cuál es la broma Que les voy a hacer Pero Esto No se va a quedar así Desgraciados Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu grito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Venturas Tú lo encontrarás Llama a tus amigos Vente conmigo Traza tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En Yolo Venturas Nani